Vamos a desarrollar el siguiente trinomio. En vez de aplicar la fórmula al producto notable, podemos aplicar acá adentro la propiedad asociativa, donde podemos decir que es x-2 más y elevado al cuadrado, donde x-2, imagínate que es a, y b es y, donde acá tendríamos entonces a más b elevado al cuadrado. Para ese caso tenemos entonces que es el primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Ahora tenemos una suma de tres términos que debemos desarrollar. Acá tenemos el cuadrado de la diferencia, acá tenemos una propiedad distributiva y y al cuadrado que es igual a y al cuadrado. Para el caso de x-2 al cuadrado, esto es el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, obteniendo que es x al cuadrado menos 4x más 4. Ese sería el resultado de la primera expresión. En el segundo caso tenemos 2 que multiplica la x y un 2 que multiplica menos 2. El resultado sería 2x menos 4 y ahora esto multiplica a y. y por 2x va a ser igual a 2xy menos y por 4 que son 4y. Este es el resultado del segundo término del segundo término del segundo término. El del último sabemos que es y al cuadrado. Sustituyendo acá abajo nos queda que x menos 2 al cuadrado sabemos que es x al cuadrado menos 4x más 4. Luego le sumamos el resultado del siguiente término que nos dio 2xy menos 4y y por último y al cuadrado. Luego de desarrollar ese trinomio obtenemos que este sería el resultado.